El Pozo Música Estas bellísimas melodías que hoy les vamos a compartir como cada semana. Estamos ya en nuestro programa número 19. Saludamos a todos los amigos que nos ven a través de YouTube y de Gloria TV. A quienes nos escuchan en las distintas radios que en diversos lugares de América Latina comparten nuestro programa y nos encontramos en este pozo de la música. Y por supuesto aquellos que lo hacen a través del podcast, por medio de Apple Podcast, de iVox y de Spotify. Bienvenidos a todos. Ya mismo vamos a comenzar a escuchar buena música. Lo vamos a hacer con música dedicada al amor, al amor matrimonial. Se trata de Eider Giraldo. Él es un cantante colombiano que está dedicado también a animar aquellas hermosas celebraciones matrimoniales que indudablemente a todos nos llenan el corazón. Esta canción fue estrenada hace muy pocos días, el primero de agosto, en la plataforma de YouTube. Se llama Para darte mi vida y en la descripción Eider nos dice Con esta canción le pedí matrimonio a mi esposa el primero de agosto del año 2008. No he dejado de cantarla cada día y prometerme y recordarme cada una de sus palabras. Se las compartimos para animarlos en su camino hacia el altar y hacia la vida matrimonial. Un camino lleno de hermosos retos, seguramente luchas, pero sobre todo un camino que de la mano de Dios será el paso a la felicidad si así lo quieren ustedes. Eider Giraldo es cantautor de música para Dios, el matrimonio y para las familias. Ha compuesto muchas canciones. Entre sus discos se destacan Por tu inmenso amor 2013, Venga tu reino del año 2018, Somos dos del 2020 y Hueso de mis huesos, además del tema y el álbum Contigo. Aquí está entonces la música de Eider Giraldo y el tema Para darte mi vida. Yo quiero que mis besos te hagan bien. Quiero que te alivien mis caricias Que cuando te mire y sin saber Pueda dibujarte una sonrisa No quiero que nadie te haga llorar Pero si un día pasa quiero estar Junto a ti para darte mi vida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y es que contigo todo es amor Todo es más vida Todo es mejor junto a ti Para darte mi vida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y es que contigo todo es amor Todo es más vida Todo es mejor Todo es mejor Siempre que te veo me inspiras pensar Que eres diferente a las demás Eres tierna y frágil una flor Tus besos a mi mundo le ponen color No quiero que nadie te haga llorar No quiero que nadie te haga llorar Pero si un día pasa quiero estar Junto a ti para darte mi vida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y es que contigo todo es amor Todo es más vida Y es que contigo todo es amor Todo es más vida Todo es más vida Todo es mejor Todo es mejor junto a ti Para darte mi vida Para darte mi vida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y sonreír aunque el mundo lo impida Y es que contigo todo es amor Todo es amor Todo es más vida Todo es más vida Todo es mejor Todo es mejor Volaremos amor, si tú vienes conmigo, dame la mano y volemos juntos, que quien nos sostiene es mi Dios del cielo Volaremos amor, si tú vienes conmigo, quiero que sepas que mi corazón te abrigará con sinceridad Volaremos amor, si tú vienes conmigo, y nuestro amor que es tan bello, será una estrella en la inmensidad Hermosa canción de Eider Giraldo llamada Para darte mi vida Vamos a seguir ahora con el amor matrimonial y les vamos a presentar a Lili Escu Ella en realidad, su nombre completo es Liliana María Escudero Nació el 9 de diciembre de 1978 en Parera, un pueblo en el norte de la provincia de La Pampa, en la República Argentina Desde pequeña creció en su hogar cantando y escuchando música cada día Estudió piano, guitarra y danzas españolas A los 18 años trasladó a Córdoba para estudiar educación física Y allí comienza a participar en los grupos del movimiento de la Palabra de Dios Y es donde tuvo su encuentro con un Dios vivo y verdadero A partir de esos momentos, cantarle a él le hacía plenamente feliz Componiendo sus primeras canciones, en sus oraciones y momentos espirituales A inicios del año 2014 y después de un momento de oración Se sintió exhortada por Dios a desenterrar los talentos dados por él Y meses después deja su trabajo como profesora de educación física Y comenzó a grabar su primer álbum, Soñar Despierta El cual sale a la luz el 1 de octubre del año 2015 El día de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones En 2016 fundó junto a su esposo, Mas Larraona El Festival de Arte Católico Hijos de la Fe El cual se realiza cada año a mediados de noviembre en la ciudad de Córdoba Y en diciembre de 2019 presentó su segundo trabajo discográfico El Poder de tu Voz Y a su vez también fue grabando otros sencillos Junto a Grandes Amigos entre el año 2016 y el año 2021 El tema que vamos a escuchar ahora es del 4 de noviembre del 2022 Estrenado en esa fecha en Facebook Y realmente es una canción muy bonita La describe ella así En el camino y circunstancias que rodean a dos personas que se unen en matrimonio Es posible superar cualquier dificultad desde la verdad Uno y el otro frente a Dios Y agradecen Sabrina y Fabio por ser fuente de inspiración para esta composición Aquí está la voz de Lili Escu y el tema En Alianza Tanto tiempo nos buscamos Pero al fin aquí estamos No fue fácil el camino Pero juntos lo vencimos Te he soñado tantas veces En mi corazón impreso Llevo el tatuaje de tu nombre Junto al mío en cada sueño Y hoy estoy aquí Para decirte Que sí Que prometo serte fiel En la luz y en la oscuridad En la salud, en la enfermedad De la mano caminaremos Y si alguna vez la debilidad juega a vencernos Nos pondremos frente a Dios Donde todo lo resolveremos Con su gracia Con su amor Eres calma en mi tormenta Eres abrazo en mis desvelos Eres regalo el más valioso Que me dieron desde el cielo Y hoy confío esta alianza A nuestra madre del cielo Que interceda ante su hijo Y nos consiga siempre el vino bueno Y hoy estoy aquí Para decirte Que sí Que prometo serte fiel En la luz y en la oscuridad En la salud, en la enfermedad De la mano caminaremos Y si alguna vez la debilidad Juega a vencernos Nos pondremos frente a Dios Donde todo lo resolveremos Con su gracia Con su amor Que prometo serte fiel En la luz y en la oscuridad En la salud, en la enfermedad De la mano caminaremos De la mano caminaremos Y si alguna vez la debilidad Juega a vencernos Nos pondremos frente a Dios Donde todo lo resolveremos Con su gracia Con su gracia Con su amor Con tu gracia Con tu amor Aquí estamos Señor Preciosa canción De Lili Escu Y compuesta en letra y música Por ella misma Llamada En Alianza Y ahora nos vamos De Argentina A Ecuador Para escuchar A Silvia Granda Ella es una cantante De música católica Que sintió el llamado Del Señor Desde muy joven Y desde entonces Ha sido la música El medio Para la difusión Del Evangelio Al momento Tiene cinco producciones musicales Con algunos temas De su autoría Como Lléname de amor Amor de los amores Madre mía Tú me levantas Y quiero vivir Todo el producto De la venta De sus discos Ella lo dona A distintas obras sociales Y de evangelización Esa unción especial Que tiene Nos ayuda A transportarnos Ante la presencia Del Señor A través de sus melodías Y todo Para la gloria De Dios Esta canción Fue estrenada En Youtube El 16 de diciembre Del 2022 Es un tema De la hermana Glenda Por supuesto Que este cover Realizado por Silvia Granda Garzón Y Carolina Granda Y se llama Tú eres El agua viva Manifiesta Tu santidad En mí Tómame de entre Lo que me dispersé Recógeme De donde me perdí Y llévame De nuevo Al corazón Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame Inúndame Y todo se transformará En mí Mi tierra se abrirá Mi tierra se abrirá Mi pasto Mi pasto abundante Medicina será Para todo el que coma De mí Yo seré La tierra Que emana Leche y miel Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Inúndame 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 Y todo se transformará Y todo se transformará En mí Me darás unas entrañas nuevas Mis rocas ya no harán daño a nadie Solo acariciarán Infúndeme 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 tu espíritu Señor Y haz que se encariñe conmigo Que quieras ser morada en mí Y así tengas sabor a ti Entonces habitaré en la tierra que es mía Y yo seré tu pueblo Y tú serás mi Dios Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame Inúndame Y todo se transformará En mí Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame Inúndame Y todo se transformará En mí Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame Inúndame Y todo se transformará En mí Escuchábamos a Silvia Granda Un tema de la hermana Glenda Llamado Tú eres el agua viva Preciosas canciones En nuestro programa de hoy Como cada semana que nos ayudan a acercarnos a Dios A profundizar nuestra vida de fe También dejarnos inspirar por la música que siempre nos trae esa palabra de Dios Pronunciada Pronunciada Dicha en el Evangelio Y cantada Recitada por tan buenos músicos A través de los dones Que Dios le ha dado A cada uno de ellos Volvemos a la Argentina Ahora vamos a escuchar a Jimena Muñoz Ella se presenta así Soy de Argentina Vivo actualmente en la ciudad de La Rioja Y mi familia es de San Luis Familia numerosa Mis padres Y mis cinco hermanos Todos allí Desde los doce años Sirvo en la iglesia Por medio de mi voz Y la guitarra especialmente El canto de una hermana de comunidad Me llevó a encontrar el amor de Dios Y me inspiró a querer hacer lo mismo Ser testigo del paso del Señor en la vida de los hermanos Lo considero un estilo de vida Ya que soy profesora de ciencias sagradas Y la vida pastoral es cotidiana en el acompañamiento y guía de comunidades educativas donde trabajo Los caminos de Dios me llevaron a vivir ocho hermosos años en la formación de la vida religiosa consagrada Hoy soy gracias también a la experiencia de ese tiempo como esclava del sagrado corazón Y así como hice el discernimiento para ingresar a los 19 años de edad También con el Señor discerní seguir adelante en la misión desde la vida laical Me asombra como el Señor nos va guiando por caminos impensados Hoy estoy compartiendo con ustedes algo de mi vida Lo más importante porque siempre con Jesús es vida y vida en abundancia Este tema musical fue estrenado en YouTube el 22 de noviembre del año pasado Está compuesta la música por Jimena Muñoz Y la letra es una adaptación de un texto del padre Eduardo Casas Fue filmado en la provincia de La Rioja en Vientos del Señor, Argentina El tema se llama Oración desde la ausencia Me sumerjo en la ausencia Buscando tus destellos Allí encuentro tu palabra Que aún no es pronunciada Aquella que busca un silencio Para ser escuchada Tu prolongada ausencia Me ayuda a apreciar Tu querida presencia Tu presencia Recordarte es una manera de renovar mi esperanza en ti Tu silencio Señor Tu silencio Señor Es también palabra Tu silencio Señor Es también palabra Ya que me has regalado Tu preciosa presencia Te pido que me enseñes Te pido que me enseñes Como vivir tu ausencia Extrañarte Es otra manera De buscarte y encontrarte Tu silencio Señor Tu silencio Señor Es también palabra Tu silencio Señor Es también palabra Tu silencio Señor Es también palabra Tu silencio Señor Tu silencio Señor Es también palabra Es también palabra Hermosa canción Hermosa canción De la Argentina Jimena Muñoz Oración desde la ausencia Y agradecemos Y agradecemos mucho a todos los amigos que nos han dejado mensajes Especialmente nuestro último programa en YouTube Gracias a Marta Rodríguez Que envía saludos también para todo Colombia Muchas gracias a Araliz Castillo Gracias por el mensaje de Estela Vázquez Que nos escribe desde la República Dominicana Muchas gracias a Rina Santa Rosa Y también el mensaje de Flaminio Mardones Que nos deja sus saludos desde Viña del Mar en República de Chile Gracias también a Gaby Michetti Que nos dice Gracias Padre Pedro Es muy lindo escuchar tus reflexiones sobre el Evangelio del día Y de la misma manera Es muy hermoso disfrutar las canciones que seleccionas para nosotros En esta edición La última La número 18 La canción dedicada a la anunciación del Padre Luispo Es alucinante Nos dice Llena el corazón de alegría Y dan tantas ganas de estar bailando con nuestra adorada Madre Celestial Los discípulos Los amigos de Jesús Marta María Y Lázaro Con María Magdalena Y con él Digamos sí Muchas gracias Gaby Un saludo muy especial para ti Gracias también a Crisanta Gómez Que nos escribe desde el estado de Puebla en México Nos dice y nos desea que tengamos una linda semana Saludos a todos los seguidores en las distintas plataformas Otro mensaje por aquí Saludos desde New York La música cristiana La música cristiana siempre ha formado parte de mi oración En esa presencia de Dios Y recordemos siempre como dice San Agustín Quien ora cantando, ora dos veces Vamos ahora a escuchar otra canción En este caso se trata del Padre José Romero Él es de Venezuela Se define como sacerdote católico y músico Que alaba y adora a Dios A través de las canciones y melodías que él me regala Dice, soy un enamorado de la música Y siento que es el medio más importante que Dios me ha podido regalar Para poder comunicarme con él Y transmitir a los demás El gozo de tenerlo en nuestra vida y en nuestro corazón Es por eso que la música se convierte en mi mejor aliada Para poder dar a conocer a nuestro Señor Jesús Utilizando sus letras y melodías Y considerándola como su mejor regalo hacia mí Esta canción fue estrenada el 21 de agosto del 2022 en YouTube Y se llama Mi Rey Me demuestras tu amor sin condición Haces maravillas en mí, oh Dios Tu grandeza incomparable es Tu misericordia no tiene fin Y tú por siempre eres mi Rey Y yo te adoro Te alabo Te amo Señor Y yo te adoro Y yo te adoro Te alabo Te amo Te amo Tú me conoces Y aún así me amas ¿A dónde iré ¿A dónde iré? Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Señor No hay nada Toda mi vida La entrego a ti Y tú por siempre Tú por siempre eres mi Rey Tú por siempre eres mi Rey Y yo te adoro Te alabo Te alabo Te amo Te amo Señor Señor Tú eres santo, santo, santo Eres santo, santo, santo Honor y gloria A ti Señor Tú eres santo, santo, santo Eres santo, santo, santo Eres santo, santo, santo Honor y gloria A ti Señor Y yo te adoro Te alabo Te alabo Te amo Te amo Y yo te adoro Te alabo Te amo Te amo Señor Y yo te adoro Te alabo Te amo Te amo Te amo Y yo te adoro Te alabo Te amo Señor Y yo te adoro Te amo Te amo Te amo Te amo Señor Y yo te adoro Te alabo Te amo Señor 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 Y yo te adoro Te alabo Te amo 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 Se disuelve el grupo por viajes de algunos integrantes y empieza una nueva etapa como solista, grabando dos sencillos titulado Amazonas y Si tú no cambias, dedicados al medio ambiente. El himno a la escuela Heredia Bustamante de las Hermanas Dominicas. Graba un disco con 11 temas inéditos titulado El está vivo, grabado a finales del año 2015, y masterizado en enero de 2016. Para el año 2018-19 se graba un disco con seis canciones inéditas titulado Celebra, haciendo también dúos con artistas de Colombia, Costa Rica, Chile, Paraguay y Argentina. En el año 2020-2021 se presentan las canciones Mi Familia y Me Enamoré de Jesús, y para el año 2022 estrena las canciones Me Enamoré de Jesús y Pan de Vida, las mismas que han trascendido fronteras. De hecho, esta canción Me Enamoré de Jesús, que vamos a escuchar ahora, tiene más de 125.000 reproducciones en YouTube. fue allí subida a esta plataforma el 8 de octubre del año 2021, y en este caso es interpretada por el mismo Marco Antonio Espín junto a Leslie Urquizo. Aquí está el tema Me Enamoré de Jesús. Me Enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me Enamoré de Jesús, cuando a los hombres hablaba. Me Enamoré de Jesús, cuando a los hombres curaba. Me Enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba. De las veces que a mi vida Él hablaba. Me Enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba. Me Enamoré de Jesús, cuando a los hombres me enamoré. Que su amor me demostraba Me enamoré de Jesús Cuando a la Virgen miraba Me enamoré de Jesús Como el pan verdadero Me enamoré de Jesús Como el que está siempre vivo Me enamoré de Jesús Como el que al fin volverá Me enamoré De sus manos, de su voz, de su mirada Me enamoré de las veces que a mi vida Él hablaba de las veces que su amor me demostraba Me enamoré de Jesús De sus manos, de su voz, de su mirada Me enamoré de las veces que su amor me demostraba Me demostraba Escuchábamos la música con Marco Antonio Espín Junto a Leslie Urquizo Y el tema Me enamoré de Jesús Y vamos a seguir allí en Ecuador En este caso para escuchar al grupo Solideo Atención porque se trata de tres frailes franciscanos Que realmente le ponen música a la vida Interpretan bachata, pop, reggaetón y baladas Sus temas se caracterizan por tener un contenido lleno de esperanza y optimismo Está conformado por José Dubán Delgado De Pasto, Colombia, de 32 años Oscar Castro, de Santo Domingo, de 34 Y Ángel Prieto, de Guayaquil, Ecuador, de 32 años Cuando ingresaron al noviciado en el año 2008 Sintieron la necesidad de potenciar su talento a través de la música Pertenecen a la orden de frailes menores del Ecuador Conocidos como franciscanos Son compositores, músicos e intérpretes de Ha llegado el momento, levántate, todo es posible Entre otros temas Hoy promocionan también un nuevo video Nuestro adiós Que es un homenaje a las personas que partieron especialmente durante la pandemia Tienen dos álbumes y cuatro demos también para promocionar Precisamente vamos a escuchar ese tema que fue estrenado hace poco más de un año El 9 de marzo del 2022 Y ellos lo definen a este tema, a esta canción Como un homenaje a nuestros seres queridos Que ya descansan en la misericordia de Dios El dulce recuerdo de tantas personas Que han sido un regalo del Señor en nuestras vidas Ha sido la inspiración y el instrumento para componer la letra de esta canción La muerte de un ser amado Es la experiencia más fuerte que podemos enfrentar Pero nos conforta la esperanza de la resurrección Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá Dice Jesús en Juan 11.25 Aquí está entonces la música del grupo Solideo Y el tema Nuestro adiós Hoy me vencen las ganas de robarte un abrazo Y daría lo que fuera por tan solo tenerte un segundo a mi lado Hay algunos días en que paso pensando En aquellas cosas que no pude decirte porque estaba ocupado Desde aquel día en que te fuiste de mi lado Todo ha cambiado y sabes cuánto te extrañó Nuestro adiós Ni ha sido el de una despedida Cerca de Dios Ahora tú mis pasos cuidas Junto a Él Procuras luz para mi vida Tengo la certeza de tenerte a mi lado Aunque ya no estás ahí Que esté fuerte y valiente en todas tus batallas Y tu ejemplo me anima a seguir adelante Valorar lo que amas Dios me ha dado la fe que me ayuda a entender Que estando a su lado Vida eterna se ha hallado Y la paz Él te ha dado Guardo en mi corazón Tus sabios consejos Mi mayor tesoro es Tu no ser recuerdo Nuestro adiós Nuestro adiós Ha sido el de una despedida Cerca de Dios Ahora tú mis pasos cuidas Junto a Él Procuras luz para mi vida Tengo la certeza de tenerte a mi lado Aunque ya no estás ahí Desde aquel día en que te fuiste de mi lado Todo ha cambiado Todo ha cambiado Y sabes Cuanto te extraño Nuestro adiós Ha sido el de una despedida Cerca de Dios Ahora tú mis pasos cuidas Junto a Él Procuras luz para mi vida Tengo la certeza de tenerte a mi lado Aunque ya no estás aquí Estás aquí Estás aquí Escuchamos al grupo Solideo Franciscanos Y el tema Nuestro adiós De Ecuador nos vamos ahora al Caribe A República Dominicana Para escuchar a Alisber Zapata Esta canción se llama Camina sobre las aguas Es una canción con el propósito de avidar y reforzar la fe En un Jesús que dice Ven, toma mi mano, soy yo Para salvar y liberar la vida del ser humano A través de la confianza que significa Precisamente creer en Dios en medio de la prueba y de los problemas Con Camina sobre las aguas Se termina justo como se empieza Es el final que vuelve al principio Al mismo punto de partida Es la canción que cierra con broche de oro La primera etapa musical de Alisber Zapata Bajo el nombre de Talita Kum Y guarda relación con la primera canción Que se llama En tu presencia Haciendo un recorrido por cada sencillo Que forma parte de su primer álbum Es un merengue vallenato Que canta las maravillas de Jesús En el episodio Donde camina sobre las aguas Y a través de esta canción Hoy nos invita también A hacerlo con él Fue estrenada el 20 de mayo del 2022 Aquí está Alisber Zapata Y el tema Camina sobre las aguas La paz es paz por la tempestad La fe es fe por no saber qué pasará Y cuando el viento sopla fuerte Solo queda gritar Señor Ven, sálvame Camina sobre las aguas No temas Jesús te dice ven, ven Toma mi mano Soy yo que nada te va a pasar Camina sobre las aguas No temas Jesús te dice ven, toma mi mano Soy yo que nada te va a pasar Porque, porque contigo me voy a quedar La paz es paz por la tempestad La fe es fe por no saber qué pasará Y cuando el viento sopla fuerte Solo queda gritar Señor Ven, sálvame Ven, sálvame Ven, sálvame Camina sobre las aguas No temas Jesús te dice ven Toma mi mano Soy yo que nada te va a pasar Camina sobre las aguas No temas Jesús te dice ven, ven Toma mi mano Soy yo que nada te va a pasar Porque, porque contigo me voy a quedar En medio de la tormenta Ven, baila sobre la prueba Camina sobre las aguas Aunque el viento embravesca En medio de la tormenta En medio de la tormenta Ven, baila sobre la prueba Y aunque el viento sople fuerte Más fuerte soy yo Ten fe Camina, no temas Confía sobre las aguas Camina conmigo Camina conmigo Ven, baila conmigo Ven, toma mi mano Yo estoy a tu lado Camina conmigo Ven, baila conmigo Ven, toma mi mano Yo estoy a tu lado Camina conmigo Camina sobre las aguas Camina sobre las aguas Ahí está mi reina No temas Jesús te dice ven En tu presencia Ya no caminaré Ya no caminaré Ya no caminaré Ven, toma mi mano Soy yo Camina sobre las aguas No temas Jesús te dice ven Ven, ven, toma mi mano Soy yo Que nada te va a pasar Camina sobre las aguas Camina sobre las aguas No temas Jesús te dice ven Ven, ven, toma mi mano Soy yo Que nada te va a pasar Porque contigo Me voy a quedar Me voy a quedar Y ha finalizado La Jornada Mundial de la Juventud 2023 En Lisboa Y los invito ahora Que vayamos a un recuerdo También Una canción Que ha sido grabada nuevamente Que seguro está en el corazón De todos nosotros Porque se trató De uno de los primeros himnos De la Jornada Mundial de la Juventud Concretamente La primera que se realizó A nivel internacional Que fue en Buenos Aires En la Argentina Este tema Que está compuesto Por Alberto Croce Y Eugenio Perpetua Y que se llama Por supuesto Un Nuevo Sol La Jornada del año 1987 Ha sido grabada En la producción Y en la guitarra De Jonathan Narváez Con la voz De Lucas Basso Que es de Argentina De Paraná Saludamos a los amigos De Paraná Que nos escuchan También a través de FM Corazón Allí Y por supuesto Es una hermosa canción Que seguramente Muchos conocemos Y vamos a recordar Inmediatamente Aquí está Lucas Basso Y el tema Un Nuevo Sol Una tierra Que no tiene fronteras Sino manos Que juntas formará Una cadena Más fuerte Que la guerra Y que la muerte Lo sabemos Lo sabemos El camino Es el amor Una patria Más justa Y más fraterna Donde Donde todos Construyamos La unidad Donde nadie Es desplazado Porque todos Son llamados No lo sabemos No lo sabemos El camino Es el amor Un nuevo sol Se levanta Sobre la nueva civilización Que nace hoy Una cadena Más fuerte Que el odio Y que la muerte Lo sabemos El camino Es el amor La justicia Es la fuerza De la paz El amor Quien hace perdonar La verdad La fuerza Que nos da liberación Lo sabemos El camino Es el amor El que viene Comparte su riqueza Y el que sabe No impone Su verdad El que manda Entiende Que el poder Es un servicio Y lo sabemos El camino Es el amor Un nuevo sol Se levanta Sobre la nueva civilización Que nace hoy Una cadena Más fuerte Que el odio Que el odio Que la muerte Lo sabemos Lo sabemos El camino El camino Es el amor El camino Es el amor Hermoso tema musical Para llegar al cierre De nuestro programa De hoy Como cada semana Les agradecemos Habernos acompañado En este recorrido musical Por estas canciones Que inspiran nuestra vida Y nos ayudan A acercarnos A Dios Les recuerdo Siempre que pueden Encontrar Las reflexiones Del evangelio De cada día Y también En el inicio De cada jornada Una reflexión En base al oficio De lectura En mis redes sociales Me buscan allí Como Pedro Brasesco En Youtube En TikTok En Instagram En Facebook En Twitter Bueno En las distintas redes sociales Nos encontramos Cada día También Para poder Reflexionar Y acercarnos A Dios Muchas gracias Por este momento Esta hora Que hemos podido Compartir juntos Que Dios los bendiga La Virgen Los proteja A cada uno De ustedes Y nos reencontramos La semana que viene Aquí En el Pozo Música ¡Gracias!